¿Qué hijo de puta sueño más profundo tiene esa gonorrea? ¿Ah? Sí, lo mutié para que no explotara el micro acá. Y es que sí, güey, puta, saltara. Pero ese marica duerme mucho, huevón. Y esa calidad. Pues estoy en un hotel. ¿Qué quiere que haga, huevón? ¿Ah? Que me enchufe un buen por el culo y empece a dar buena calidad. Esa gente. Grosera, parce. Estamos en el hotel. Toca así, toca así, con la calidad. Sí, pero para parchar, huevón. Para hablar un rato, huevón. ¿Ustedes creen que qué? Que uno no extraña la casita. Papi, uno extraña la casita. Uno extraña sus tierritas también. Yo extraño Medellín. Yo extraño mis estrina buena calidad. Obvio. Por eso es que me parto acá y, imaginen. En este momento son las 12 y 32 de la mañana, huevón. 12 y 32 de la mañana. Ay, ¿a qué hora es? ¿Qué hora es en Colombia? ¿Qué hora es en el país de mierda? No. Y no, no quiero que me ponen más. No puedo tirar una vuelta sarcástica porque... Ahí me empiezan a tirar todo Colombia, huevón. No demoran y me empiezan a tirar todo Colombia. Ya cambió la patria. No demoran, no demoran. No demoran y sacan 35 y huevón. 4 y 32. Ah, bueno, no está tan tarde. Vieron el partido de Argentina, me imagino. Yo me pillé el partido de Argentina y me vine para acá para hacer un stream un rato. Bueno, está bien, está bien. Digo, no está tan temprano. Hoy hice un stream por las calles de Qatar en la mañana, pero la mayoría no lo vio pues porque estaba durmiendo. Fue como a las 4 de la tarde. Digo, fue como a las 6 de la tarde acá y fue como a las 8 de la mañana ya. Uy, marica, duerme muy feo, pa. Uy, no. Marica, acá los quedan, me huevón. La alborada que... Ay, pa. Es verdad. En este momento, ¿ustedes por qué no están en alborada? Pues, ¿por qué no están celebrando que ya es diciembre? Marica, ya estamos en diciembre. Bueno, bueno, espérate. Aquí ya es diciembre. Ya es diciembre acá. No me digan que su país todavía no es. Uy, pa. Muy desactualizado, la verdad. Muy desactualizado, sinceramente. Mira, a ver. ¿Ustedes ven eso? ¿Ustedes logran ver esto acá? 1 de diciembre. Jueves. No me digan que en su país todavía no ha llegado diciembre. Porque si no ha llegado diciembre en su país, estamos ahí jodiendo, pues. Uy, no. Qué tristeza, padre. Qué tristeza. Gracias a Dios por aquí en Tierras Catarillas. Estamos celebrando diciembre. Parchaditos de la vida. Aquí ya somos acá. Así somos. El país, imagínense. Parezco que estoy. Eso es como viajar en el time. Fuera de charlas. Dios mío. O sea, si yo me quedo acá, yo vivo la Navidad primero que ustedes. Yo recibo los regalos primero que ustedes. Bueno, lo primero que necesito para recibir regalos primero que ustedes sería tener familia. Ya después de tener familia, necesitaría tener regalos. Y ya de tener regalos, ya necesitaría a alguien para recibirlo. Increíble. Magnífico. Atención. Gracias por las suscripciones. Muchas gracias. Parce, ¿qué piensas de la música de Catar? No tengo ganas de hablar de nada. No tengo ganas de mencionar una mierda. No quiero ni tocar un tema relacionado con este país. O sea, no quiero decir nada. Nada, huevón. Prefiero salir en caracol ahorita y todo. ¿Usted puede creer que salí en caracol ahorita? ¿Ah? Por una estup... Bueno, no vamos a decir... No voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Por favor. Dios mío, güey. Váyate. ¿Ah? Estoy en tendencia en Twitter. Yo ni quiero hacer si estoy en tendencia en Twitter. Yo no me doy cuenta desde por acá tan lejos. El piro que pone que es que ¿qué tal las mujeres ahí? Ya sé lo que usted quiere generar, gonorrea. Sí, güey. Ese que pone es el que está grabando la pantalla esperando para subirlo a TikTok. Ese hijueputa es el que me quiere acribillar, me quiere mandar a dormir. No, güey. La verdad... Sí, salí por todos lados. Salí por todos lados con una vuelta que, pues... Pero... No voy a hablar de eso, pero es simplemente cuestión de... De entender. Y ya, lo voy a decir así. Es cuestión de entender. Es algo que yo creo que ni siquiera hay un tema que tocar, ni es un tema que hablar. Porque, perro, cada persona piensa diferente y opina diferente. Si usted pone a defender con las personas... ¿Saben qué me he dado cuenta yo? Que lo que pasa es que yo no me entero de muchas cosas. Y hay veces me dejo afectar de cosas que para mí no deberían afectarme. Porque, pues, antes me estaban afectando, pero ahorita estoy normal. La verdad, ahorita estoy normal. Lo que sucede es que yo estoy acostumbrado a tener un público... De mi edad. Que ronde de mi edad. Yo tengo 21 años, huevón. Espero que a los 30 siga siendo la misma persona que soy ahorita. Porque yo soy muy feliz. Soy muy contento. ¿Y saben por qué soy feliz y muy contento? Porque nunca en mi vida me he tomado el tiempo... De subir algo de otra persona criticándolo. Nunca en mi vida me he tomado el tiempo de tuitear algo para otra persona. Nunca en mi vida me he tomado el tiempo de criticar a alguien que está logrando sus sueños. No. Entonces, por ese sentido, yo siento que soy feliz. Y quiero seguir siendo feliz. Quiero seguir siendo una persona contenta de la vida. Siguiendo parchando, pues. Y son situaciones, huevón, que son cuestiones de opiniones. La verdad. Es como... Es como con mi abuela. Ni siquiera yo he podido cambiar el pensamiento de mi abuela. Porque yo tengo una forma de ver la vida diferente que hay de ella. Y es algo que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, yo no me he dado cuenta que últimamente mis tweets los comentan. O mucha gente ve mis historias que son abogados. Abogados, huevón. ¿Me entienden? Son personas abogadas. Personas que son más cultos que yo, huevón. Yo no sé leyes. Yo no sé una mierda. Esos son los que más me tiran. Últimamente como que en el gremio de los abogados estoy pegado. Entonces, yo salí literalmente a pedir perdón. Porque no quiero que relacionen a ni siquiera a Aida con estas cosas. Porque Aida es mi novia. Y bueno, mi novia no. Chimba. Me tiene que pedir el cuadre. Ahí por decir eso me fue una. ¿Cómo así que tiene que pedir el cuadre? ¿Cómo así? Ay, no. Esa sociedad de hoy en día está muy extraña. Bueno, el caso. Si yo salí a pedir... Hasta Aida me reprendió. Aida también cogió y me sentó y me dijo. Ey, ¿eso qué? Y yo le dije. Bebé, pero no fue mi intención. Sí, pero eso qué. Pues ella entiende. Pero ella también me metió mi senda putonga. Que bueno, son cosas que suceden. Son cosas que pasan, huevón. Uno tampoco entiende. Y no entiende el alcance al que uno llega. Y en este momento, huevón, estoy en el... Como que en el... ¿Saben algo que me causa como felicidad también? El hecho de que esté por acá. Y en este momento yo estoy aquí en Catar. Y para estar aquí en Catar es algo impresionante. Porque usted va por la calle. Y usted puede encontrar tranquilamente caminando a Brad Pitt. Se los juro. O sea, usted caminando tranquilamente. O puede ir a una discoteca. Bueno, aquí no hay casi discotecas. Puede ir, digamos, a un bar. A un barcito donde dan agua, panela con leche. Porque aquí no venden trago. Y se puede encontrar tranquilamente a Willy's Mía 131 detrás del bar. O sea, usted aquí puede encontrar a cualquier persona. Entonces, yo, gracias a Dios, huevón, he estado con... Internacionalizándome estos días. He estado trabajando mucho. Y pues en Argentina los streamers me conocen. En España, gracias a Dios, ya también nos conocen algunos. Y aquí en Argentina, pues, estoy con Cosco. Y Cosco es una persona, huevón, que también es muy criticada. Y en realidad me siento acompañado. Porque... Pero usted puede creer que estaban funando a Cosco en Twitter porque le dio la mano un jugador de Argentina y Argentina perdió. Lo estaban funando porque Cosco le dio la mano, perdió a Argentina. Y últimamente pasan muchas cosas así. En todos lados. O sea, lo mío también... Lo mío tiene su peso. Lo mío es algo, huevón, a lo bien que yo me arrepentí. No voy a hablar de eso a fondo porque, pues, no hay que hablar de esas cosas ya. Eso vamos a dejarlo en el olvido, huevón. Yo me arrepentí de lo que dije porque son palabras pesadas. Pero hay cosas que... Vean, por ejemplo, lo de... Lo mío, sí, lo mío es por marica. El que dijo eso, lo mío es por marica, literalmente. Porque pienso, huevón, que puedo hablar como cuando hablaba, cuando tenía 300 viewers. Porque pienso que todo el mundo va a entender mi humor. Porque pienso que todo el mundo va a pensar como yo. Ese es mi error, huevón. El error de que todavía no me he podido adaptar a todas las personas. Y es lo que yo digo, huevón. Yo no puedo cambiar el pensamiento de mucha gente. Yo entiendo y respeto la opinión de cada persona. Pero mi opinión no la respeta a nadie. Cuando yo cojo y salgo a pedir perdón y digo algo. Ay, Dios mío, está pidiendo perdón porque es el idiota del grupo. Pero estoy pidiendo perdón porque cualquiera puede cometer un error. Estoy pidiendo perdón porque vos no tenés redes sociales. Y no sabes lo que es cometer un error. Estando en boca de todo el mundo. Y digamos, por ejemplo, con mi abuela. Que yo voy a poner el ejemplo de mi abuela. Mi abuela me vi a mí y dice que yo soy un malandro. Yo a mi abuela, sí, era un malandro. Yo le vendí la lavadora, la licuadora. En mis tiempos, pues, que me gustaba jugar mucho maquinitas. Pero yo ya no soy así. Ella sabe que yo ya no soy así, huevón. Yo era un malandro antes. Y cuando le... Vean, pues, como este ejemplo que les voy a poner. Yo a mi abuela le robé la lavadora, la licuadora y la sanduchera. Y la vendí para jugar maquinitas. Estoy hablando, es una historia real, huevón. Y mucha gente de pronto va a juzgar eso. Y es algo de juzgar. Pero no analizan la situación. Yo era un niño pequeñito que nunca tuve para un play. Entonces, ¿qué hacía yo? Pensaba que estaba bien hacer eso. No pensaba las cosas. Imagínense, haciendo eso, mi abuela me pegaba, me regañaba. Y me seguía tratando como su nieto. Imagínense, la primera vez que mi abuela me dijo malandro fue porque me hice un tatuaje. ¿Ven cómo son las mentes de diferentes? Y yo le dije, mi hija, es un tatuaje. No me decís malandro porque te robé la sanduchera. Me estás diciendo malandro porque me hice un tatuaje. Y no me le podía ni acercar. Porque me decía, no, 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 no. Yo con personas como usted no estoy. ¿Ok? Personas tatuadas conmigo no hay en la casa. Yo jodeme la vida. Entonces, ahorita, gracias a Dios, mi abuela entiende que un tatuaje no me define como persona. Pero fue algo que tuvimos que trabajar. Fue algo que pasó mucho tiempo para que lo entendiera. Entonces, pasa mucho. Y ahorita estoy en un punto donde pueden creer que ahorita un parcero me hijo narcotraficante. Es que, ¿por qué apoyan estos influencers que lavan su plata con narcotraficante? Jodeme la vida. O sea, me está jodiendo. O sea, ahorita soy narcotraficante también, huevo. Impresionante. Situaciones que están pasando. Pero feliz y contento. Y lo que digo, estoy acompañado de personas que están pasando por el mismo momento que yo. Y es algo que yo estoy entendiendo y estoy aprendiendo de este proceso. Y me he dado cuenta también que entre más haga algo bueno, siempre hay algo malo. Lo cual van a destacar siempre. A mí me encantaría, huevón, que las cosas buenas las destacaran. Y vi varios comentarios como que, pues hace cosas buenas pero las borra con el codo. Mucha gente decía eso. Parce, uno no borra las cosas buenas con el codo. Las cosas buenas se quedan ahí y las malas también. Uno va aprendiendo, huevón. Uno va escalando, mi brother. Eso no es de un día para otro, bro. O sea, yo no puedo ser la mejor persona de un día para otro. Yo no puedo pretender caerle bien a todo el mundo de un día para otro. Uy, no, pa' Carlos que hace durmiendo así, huevón. Qué gonorrea. Lo que hablando todo se vive maricane de sueñazo. Así me dio risa la historia. Aparte, a mí hay unas cosas que me dan mucha risa. Yo lo admito también. A mí me dan mucha... Hay unas cosas que me dan mucha risa. Y literalmente, huevón, no puedo decirlo porque en este momento me funan. Se los juro. Hay cosas, huevón, que si yo en este momento digo que de esas cosas me dan risa, me funan la mitad de Colombia. Y la otra mitad se va a reír. Porque es que eso se divide en esas dos clases de personas. En las que se ríen de todo. Y las que están para defender los que se ríen de todo. Entonces es como que... Bueno, uno entiende por este lado, pero no lo entienden aún. Uno nació así, huevón. Está, por ejemplo, el parcero que va con usted. Pasa una moto y ¡boom! Se le lleva una mano y lo tira al piso. Y uno le caga de la risa y está el otro que le preocupa. Y aunque no haya sido nada, está el que... Estás bien, mientras el otro le está riendo. Ha pasado muchas veces esas cosas. Eso pasa siempre. Hay dos tipos de personas, huevón. ¿Usted sabe cuál es su alcance? Entonces, ¿por qué mierda lo dice? Porque yo no lo digo con esa intención. O sea, ese es el problema. El problema es que yo no lo digo con esa intención. O sea, mi intención nunca es... No voy a hablar de ese tema más, pero mi intención nunca... Era dar el mensaje que la gente entendió. Y la gente que me sigue a mí entendió cuál era el mensaje que yo quería dar. Es algo con lo que venimos jodiendo hace un montón de tiempo, huevón. Pero yo ya después entendí que eso es un tema delicado que se maneja acá. La cosa es que yo no me doy cuenta de lo que estoy diciendo. Si no, yo no lo diría. ¿Qué quieren que les cuente de Qatar, pues? De la experiencia. ¿Qué quieren que les cuente de acá, huevón?